¿Cómo será? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? Y rodar por tu ausencia aquí en mi cama ¿Cómo será escuchar el silencio de tus palabras? Un silencio tan blanco como el alma Cuando salga el sol no estarás aquí Y te irá con mis sueños arrancándolos de mí Cuando salga el sol me dirás adiós Y quisiera saber lo que yo seré sin ti Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar Una sombra, un silencio mortal, una huella de amor Seré el sueño, el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo Fría escarilla en el invierno, una roca de sal Seré una estrella en el pasado, una flor que ha marchitado Colondrina que muy sola se quedó ¿Cómo será encontrarme tus besos en la distancia? Y anhelar tu calor de madrugada ¿Cómo será caminar el sendero de mi nostalgia? Un sendero de ausencias que no acaba Cuando salga el sol no estarás aquí Y te irás en mis sueños arrancándolos de mí Cuando salga el sol me dirás adiós Y quisiera saber lo que yo seré sin ti Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar Una sombra, un silencio mortal, una huella de amor Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo Fría escarilla en el invierno, una roca de sal Seré una estrella en el pasado, una flor que ha marchitado Colondrina que muy sola se quedó Se quedó Na, 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 na